Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea Hoy te voy a enseñar como puedes hacer barbacoa de pollo y su consomé La verdad es que están muy ricos, vamos a ver como se hace Vamos a utilizar 10 chiles guajillo, lavado y desvenado También vamos a ocupar 2 chiles morita Los vamos a poner en un poco de agua, esto para que se suavice En la licuadora vamos a poner nuestros chiles, le vamos a agregar 2 tazas de agua Le voy a agregar media cebolla, 3 ajos, una rajita de canela También 6 pimientas gordas, 6 clavos de olor Una cucharada de sal Y le voy a agregar una cucharada de orégano Después en una ollita le vamos a agregar un poquito de aceite Y por mi parte yo lo voy a colar, si no lo quieres colar está muy bien Bueno aquí ya tengo el pollo listo, ya está lavado A mi me gusta quitarle lo que es el pellejito o la piel Ya están enjuagados Y voy a utilizar pierna, muslo y unas alitas Tú le puedes agregar lo que quieras, tal vez quieras pechuga Vas a tomar como un puñito de sal, se lo vas a agregar encima Y los vas a impregnar muy bien Porque si no nos van a quedar muy simples Vamos a utilizar 4 hojas de plátano Aquí yo nada más corto un pedacito para que veas que es lo que vas a hacer La vas a poner sobre la estufa si se puede arriba de un comal Y necesitamos que se suavice Esto lo vamos a hacer con las 4 hojas Ya cuando ves que está cambiando de color es que ya está más suave Yo la tengo a flama bajita Vamos a utilizar una vaporera Le vamos a agregar agua Muy importante que no vaya a quedar arriba de lo que va a ser nuestra reja Vamos a agregar garbanzo Media cebolla Un ajo Una cucharada de sal Después vamos a poner lo que es la reja Y ahora lo que voy a hacer es empezar a acomodar Nuestras hojas de plátano Dos pedacitos que tenía los voy a poner en el fondo Y ahora lo que vamos a hacer es poner nuestro pollo Le vamos a agregar nuestro adobo Le voy a agregar 4 hojas de aguacate Y ahora lo que vamos a hacer es cubrir Ahora lo vamos a llevar a flama alta Aproximadamente se va a tardar como una hora Al final vamos a revisar Que ya esté suave nuestro pollo Entonces ya estará listo Al final vamos a sacar nuestro pollo Las hojas Y vamos a rescatar lo que va a ser nuestro consomé Al final voy a poner una capa de hojas Voy a poner mi pollo Lo voy a desmenuzar un poquito Para que sea más fácil hacer los tacos Y así es como nos va a quedar La verdad es que huele muy rico Y aparte nuestro consomé Bueno aquí tengo mi taquito de barbacoa de pollo Si lo quieres con un color más encendido Agrégale 3 chiles anchos Cuando los pongas a hervir Y los licúes Y le vamos a agregar un poquito de limón Ya le agregué tantita salsa Cebolla Y vamos a probarlo El consomé quedó muy muy rico Está muy concentrado Vamos a probarlo Está muy rico Como pudiste ver es muy fácil Ojalá que te animes a hacerlo Si te gustó Coméntame Déjame un dedito arriba Suscríbete Que es totalmente gratis Cuando te suscribas Dale click a la campanita Para que te hayan todas las notificaciones De este canal Y no te pierdas ninguno Y si me ayudas a compartir Te lo agradecería mucho Para que el canal Sigue creciendo Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!